Bueno, esto va a escuchar el dedicado para el turco Es un tema que sé que le gusta mucho Recuerdo malero Y para todos ustedes también, si no se ponen celosos La primera es cantada en vivo el tango este, eh Pero esta ronda bien Ven a ti te reina, una flor maleta Más linda que un día dorado de sol Se encerra y grita, mira de qué rueda Poca palpitar entre fuego y amor Para conquistarla, no me fue en celo No valía la pena ni me chamer Peleando con tarifas Rendo en el tremeo Pensé que era lindo por esa morir Tiempo viejo, caravana Un pitima, ¿dónde estás? Rendo en el tiempo que añoró Por sus caminos de olvido Viaja ambiciones que lloro Sueño querido, perdida de acá Tiempo viejo, caravana Un pitima, ¿dónde estás? Cinco años pasaron Tiempo de la diversidad Por los retinos me insistí a volver Te vi con los ojos de la muchachita Y un día riendo me enseñó a querer Fuimos sin pensarlo como los extraños Su boca marchita y mi sufrirá Trayendo cenizas en los desencayos El recuerdo, amigos, es mejor borrar Tiempo viejo, caravana Un pitima, ¿dónde estás? Llorido tiempo que añoró Por tus caminos de olvido Viaja ambiciones que lloro Sueño querido, perdida de acá Tiempo viejo, caravana Un pitima, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!